¿Por qué? ¿Ah, sí? ¿A dónde le guste el fútbol? El viernes, el viernes, no. ¿Y con quién estaba él? Él estaba con... con... dos amigas, supongo. Ajá, ¿y el talino? El dejo... un balán, un gallo... ¿Sí, sí? Mamá... ¿Quién usted me ha hecho? Sí, sí. ¿Quién está llagando? Cuidado, Richard. Un amigo, ¿no? Richard. ¡Richard! ¡Sonríe! ¿Qué Richard? Sí, no es para mí. Es un video que está grabando. Sí, ¿para qué? Ah, bueno, para variar la vela de siempre, ¿eh? Ah, ¿y qué saludó? Sí, no, yo lo digo, hombre. No, 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 no. ¿Qué tal él nos ha hecho, mamá? ¿Quieres pidan que vamos a cantar aquí en al año 2020? No, 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 mamá, no, 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 no. Este estío hace largo. Gracias, mamá. Que hizo el canto. Va pidiendo mejorísima. ¿Por qué hay o la vela no, mamá? Mira, oye. La luz, la luz... El año pasado era la romballa venezolana.